Banderillas de fuego Junto con los perros que hemos visto en la estampa 25, se usaban desde antiguo banderillas de fuego para hostigar al toro manso. Goya recoge en la estampa con gran viveza al toro sorprendido entre la humareda del par que acaba de recibir y un banderillero que se dispone a colocar otro. Goya firmó y fechó, 1815, esta estampa en el ángulo inferior derecho. Gracias por ver el video.